Como parte de su visita de representación de los congresistas de la República en cada lugar donde fueron elegidos, el señor César Segura Izquierdo, congresista de la República por ICA, visitó la provincia de Chincha. Aquí fue recibido por el ingeniero César Carranza Falla, alcalde provincial, con quien recorrió diversos sectores, enseñándole las obras en ejecución en la provincia de Chincha. Es así como se visitó el sector del Socorro, donde se solicita una rampa de acceso a la nueva autopista. Luego visitaron el terreno donde se construye el nuevo polideportivo para Chincha. Posteriormente visitaron también la obra del sector de Dos Puentes, trabajo de construcción de pistas y veredas que unirán a varios sectores con la Panamericana Sur. A respecto, dialogamos con el ingeniero César Carranza Falla, alcalde provincial. Los representantes del Congreso están en semana de representación. Evidentemente, el congresista Segura nos pidió verificar el tema de desarrollo de proyectos en la ciudad. Nosotros le hemos traído, obviamente, mostrarle todo lo que está en proceso de ejecución, lo que estamos gestionando y lo que estábamos revisando en la problemática que también tenemos con carretera Panamericana, que estamos luchando por un acceso en la subida del Socorro para un tema de interconexión adicional con la provincia. Y explicándole también las situaciones que tenemos de coyuntura en la ciudad, las gestiones que tenemos ante distintas entidades y el estado de situación de avance de los proyectos también acá. Bueno, sin duda es importante que los congresistas conozcan de cerca los proyectos de desarrollo, sobre todo en Chincha. Bueno, para nosotros, primero, el tema de responsabilidad, atender cualquier tema de gestión, atención o consulta que ellos tienen también en sus labores de fiscalización. Segundo, específicamente, por lo menos el congresista Segura, tengo claro que bastante seguido viene a la provincia a verificar un poco los temas de avance de representación, al igual que la congresista Anaculí, en mucho menor medida, digamos, otros representantes oficiales. Pero, independientemente de eso, nosotros tratar de gestionar la mayor cantidad de recursos posible para la ciudad, la mayor cantidad de proyectos que se pueda. Este es un año especial, cumplimos 150 años como provincia, y estamos tratando de que la mayoría de ellos estén listos para esas fechas también. ¿Hay muchos proyectos nuevos también para Chincha? Hay varios procesos en este minuto, ya estamos con Calle Grau, Pistas y Vereas, que debemos estar empezando antes de la quincena de abril, debemos estar adquiriendo en las próximas tres semanas la grúa para control y ordenamiento también de transporte, está revisándose el proyecto de Pistas y Vereas, además de saneamiento de la calle Lima, pero vamos a empezar una vez que terminemos Calle Grau, por un tema de saturación y circulación. Como ustedes ven, hemos pasado por el museo, que está en pleno trabajo de ejecución, hemos pasado por el Polideportivo de Santos Nagaro, vamos a empezar en las próximas semanas también el tema del parque, donde va actualmente el camal de la ciudad. De manera adicional, estamos trabajando el proyecto de mantenimiento de Calle Santo Domingo, recapeo completo, el proyecto de mantenimiento de Avenida Fátima, mantenimiento completo, que ese es un tema mayor por el tema de ubicación de la ciudad. Estamos reasignando un tema presupuestal para poder trabajar la primera parte de la segunda etapa de este proyecto, es decir, toda la Avenida Idelfonso, desde la Panamericana hasta el Hospital de Salud, y estamos tratando de priorizar el tema de pistas y vereas en otros impuestos de todo el sector antiguo de mercado, más un tema de operación que estamos obviamente gestionando de manera adicional, que cuando esté gestionado debidamente lo anunciaremos también. ¡Gracias!